Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Amigos Amigos ¿Ustedes saben que es un Body Paint? Si no, vamos a conocer más sobre esto El Body Paint consiste en pintarse todo el cuerpo o solamente una parte con dibujos, formas, figuras y todo lo que se puedan imaginar Y si se quieren animar a hacerse uno pero no saben que pintarse Miren lo que les tengo Pueden pedir que les hagan un Face Paint, Body Paint, Belly Paint, Foot Paint o simplemente que les maquillen un brazo simulando un tatuaje Los temas son muy variados Los hay desde superhéroes, realismo, prehispánico, de animales, los sexys, para toda la familia y muchos más Para iniciar un Body Paint, la persona o modelo debe tener la piel totalmente limpia, depilada y con una pequeña pre-interior Ahora sí, vamos a ver cómo se hace Para realizar un Body Paint se utilizan diferentes técnicas Tres de las más utilizadas son pincel, esponja y aerógrafo El día de hoy vamos a realizar un Body Paint Pop Up utilizando únicamente pincel Siempre se les recomienda utilizar pintura blanca para realizar los trazos primarios Si vamos nosotros a hacer un trazo y nos equivocamos, no hay problema en cubrirlo fácilmente A diferencia de que si utilizamos algún color más intenso Lo más importante de este trabajo es el tipo de pintura que se utiliza Siempre tiene que ser hipoalergénica Ya que es especial para la piel porque no tapa los poros y la deja transpirar ¡Suscríbete al canal! 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 Cabe mencionar que tenemos dos tipos de aerógrafo El de gravedad y el de succión En este caso yo estoy utilizando un aerógrafo de gravedad, ya que como su nombre lo dice, se aplica la pintura en esta copa que trae en la parte superior y la misma gravedad va haciendo que caiga la pintura. Al momento de que aplicamos aire, va expulsando la pintura. También se utilizan otros tipos de aerógrafo que es el de succión. En este caso aquí lleva una botellita que se inserta y entonces a la misma fuerza del aire, succiona la pintura y la expulsa. Cabe mencionar que en el caso del aerógrafo, te va a dar diferentes trazos, diferentes grosores, dependiendo de la inclinación y la cercanía de este hacia nuestro cuerpo. En este caso nuestro lienzo, entre más lo acerco, son líneas más pequeñas, más finas. Si lo alejo me va a dar unas líneas más grandes, más amplias y menos definidas. Aquí ya tengo lo que es la marca de los músculos, entonces ya lo que procedo es a darle un poquito de sombreado. Y entonces este tono que le estamos poniendo... ¡Ándale! Aquí sí. Ah, ok. Tiene su estilo entonces. Y presionas ganas. ¿Este qué color es? No, muchachos, ven. Lo ando aquí tirando. Ahora del otro lado. En este lado vas a quedar bien musculosa, ¿eh? Musculosa por acá también. No, mejor no, tú eres el experto, Jaguar, toma. ¿Fuerzas? Presiona suelto. Presiona y suelto. Muy bien. Nos encontramos con nuestro amigo Jaguar y nos va a platicar más sobre su trabajo. Jaguar, ¿cuánto tiempo te tardas en pintar a una persona? El tiempo puede ser circunstancial, depende de los detalles que lleven. Es un aproximado de cuatro a cinco horas. Eso también dependiendo si es cuerpo completo, medio cuerpo, puro rostro, brazos. ¿Dónde podemos encontrar este arte que haces? Lo puedes encontrar en pasarelas, en expos, en stands, reactivaciones. Inclusive es muy solicitado en temporada de Día de Muertos y Jarón. ¿Cuánto cuesta hacerse un body paint? También es muy variable el costo, pero puede ser desde 600 pesos el puro rostro en adelante, dependiendo también qué tanta dificultad tenga, y de unos 3 mil pesos en adelante el cuerpo completo. Bueno, ya que pintaste, te pagó, ¿cuál evento? ¿Y ahora cómo se quita? Eso no necesitas tener desmaquillantes, basta con que te bañes agua y jabón y lo retiras fácilmente. O sea que así de fácil y rápido. Así es. Los decorados de la piel pueden ir acompañados de diferentes accesorios, según sea la temática del maquillaje. Se pueden utilizar tocados extravagantes, gorras, telas o hasta pelucas, para que tengan un toque espectacular. Amigos, ¿qué les parece mi face paint? Ustedes también pueden experimentar y causar sensación en alguna ocasión especial. Solo es cuestión de atreverse y escoger la temática que más les guste. No olviden visitar las redes sociales de Jaguar. Yo soy Gladys Ocaña. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Sc看一下! ¡Honelices de Comunicación!